Miño, llegó papá, otra de Fabián Ya llegó el fin de semana, yo me voy con mis amigos Siempre salgo de parranda, viernes, sábado y domingo Juan se va por la cerveza, Luis poniendo sin cigarros Pero siempre hay un problema, este puede ser tu caso Porque nunca falta Porque no ponte nada, no ponte nada, no ponte nada Le encanta la parranda No ponte nada, no ponte nada, no ponte nada Se acaba la cerveza, no ponte nada No ponte nada, no ponte nada, no ponte nada Dios mío, qué vergüenza No ponte nada, no ponte nada, no ponte nada Para los niños que se duermen Cuando les toca pagar, qué raro Si seguimos la parranda, nos juntamos pa' la campina Siempre termina borracho, y se roban las propinas Juan se va por la cerveza, Luis poniendo sin cigarros Pero siempre hay un problema, este puede ser tu caso Porque nunca falta No ponte nada, no ponte nada, no ponte nada Le encanta la parranda No ponte nada, no ponte nada, no ponte nada Se acaba la cerveza No ponte nada, no ponte nada, no ponte nada Dios mío, qué vergüenza No ponte nada, no ponte nada No ponte nada, no ponte nada No ponte nada, no ponte nada, no ponte nada Le encanta la parranda No ponte nada, no ponte nada, no ponte nada Y hasta más se acaba en Veracruz El Chuyo Perdión No ponte nada, como Saúl de Moreno No ponte nada, y Luis Acevedo No ponte nada, y la carcajada No ponte nada, pilote en los trenes No ponte nada, José Juan Hernández No ponte nada, cinco alternativos No ponte nada, caballoloco No ponte nada Ah, profesores, el otro cuadro No ponte nada